En Abuela hay un reclamo de la UTT en las puertas del anexo de diputados y con un objetivo preciso, impugnar la ley Monsanto. Sí, decirle que no a la intención de dictaminar la ley Monsanto que están impulsando hoy en la Cámara de Diputados, o sea en la Comisión de Agricultura, que básicamente lo que hace es entregar el control de la semilla y la renta a las grandes corporaciones multinacionales. Hay una ley actual de semilla que no es la mejor, pero este intento de dictamen que están tratando de hacer empeora la situación para el conjunto de los pequeños productores y también del pueblo en general porque entrega la soberanía, el poder sobre la semilla y sobre la producción de alimentos. Cuando se habla de soberanía alimentaria, ¿en qué medida estaría afectada? Y la soberanía alimentaria tiene un inicio en la tierra y otro en la semilla, en la capacidad de producir y reproducir su propia semilla. Este dictamen de ley restringe la posibilidad del uso propio de la semilla y además empieza a concentrar el mercado de producción de semillas, lo cual atenta contra la diversidad de esa semilla campesina, de esa semilla de producción de hortalizas, de alimentos, que es la que alimenta realmente al pueblo, ¿no? Que no es un commodity para exportar. Cuando hablamos de la familia campesina, ¿cuántas personas o cuántas familias estaría afectando, no? Y hoy estamos hablando de aproximadamente 200.000 familias, pero en realidad no solamente es una cuestión de cuánto afecta a la familia campesina, sino de cómo afecta a la cadena de producción de alimento y cómo otorga el control de esa cadena de producción de alimento y ese control va a terminar de concentrar también el mercado de la producción de semillas. O sea, no es solamente una cuestión de defensa del pequeño productor, sino de la soberanía en realidad general de todo el pueblo de defender la producción de alimento, ¿no? ¿Supone también la dependencia tecnológica en esta materia? Exactamente. O sea, lo que profundizaría esto es ese paquete tecnológico, ese modelo agronegocio, porque en realidad la producción de semillas de parte de las multinacionales no es solamente la semilla, sino es todo el paquete tecnológico de agroquímicos, de fungicidas, de plaguicidas, que impone ese modelo de producción y es lo que también van buscando. En la medida en que más vayan controlando el mercado de semillas, más van a controlar el paquete tecnológico que se tiene que aplicar para la producción de esas semillas. O sea, no solo es afectación de la soberanía alimentaria, sino también salud, cuando hablamos de plaguicidas, es profundizar el modelo actual. Es profundizar el modelo actual. Cuando en todo el mundo se está hablando de la necesidad de un cambio, cuando en todo el mundo se está hablando del cambio climático, antebujimos la relatora de las Naciones Unidas hace unos días acá en la Argentina mencionando la situación del pequeño productor, la situación de los herbicidas, y en vez de proponer una ley que fomente la producción agroecológica, que ponga un freno a ese envenenamiento masivo que se está haciendo, lo que hace es que se fomenta. Esta ley lo que va a hacer es fomentar la profundización de un modelo de producción en base a agroquímicos, semillas transgénicas híbridas y la total dependencia de grandes multinacionales para comer todos los días. ¿Los cuales quienes acompañarían la UTT en este tipo de planteos? No, y hay centenares de organizaciones, la vía campesina, distintas ONG, la diversidad, la multisectorial contra la semilla, hay un montón de organizaciones y por suerte también de diputados que se han puesto la cabeceta de la soberanía alimentaria para decirle no a este dictamen. Algo interesante que vi allí en la puerta de diputados y que también hay una madre de Plaza de Mayo, que esto se está hablando de derecho humano, ¿no? Sí, hicimos una actividad en la puerta del Congreso para decirle no a este dictamen, estuvo en Evita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, también Adolfo Pérez Echivali no pudo venir, pero iba a estar, porque en realidad cuando hablamos de esto, de la soberanía alimentaria, estamos hablando de un derecho humano también, obviamente. Muchas gracias. No, gracias. No, gracias. Gracias.